Buenas noches, bienvenidos a La Campana. Primer campanazo. Yo aspiro y espero que la Superintendencia de Servicios Públicos se ponga al pie de la letra con el tema. Con el tema de una empresa que se llama ASIU y que a través de las facturas de la empresa de energía le está haciendo unos goles y golazos a la comunidad. Es que la comunidad lo es todo y no podemos permitir que los roben, que los engañen y que los manipulen porque los pueden afirmar con unos bonos y yo no sé cuántas vainas unos documentos con todos los datos, cédula, teléfono y luego al mes siguiente tienen que pagar un servicio de asistencia domiciliaria. Eso se llama engaño, se llama robo, es uno ser descarado en la vida. Yo espero que alguien le ponga el tatequieto a ASIU y ese alguien tiene que ser la Superintendencia de Servicios Públicos. Porque la gente llama y contesta a una tal Cristina Ariza No, es que la muchacha del archivo viene dos veces por semana y entonces hay que esperar y se demora una semana y al fin nada. Y ojo, hay gente que le han cortado los servicios por ese tema porque no pagan, porque van a pagar lo que no han hecho ni lo que han pedido. Esto es inadmisible, es una vergüenza. Solo sigue pasando en Pereira. Yo espero que alguien se pronuncie y rápido. Segundo campanazo. El diputado Alonso Molina Corrales del Partido Liberal Colombiano dijo a la campana que él no va a renunciar para aspirar a la Cámara de Representantes por ningún motivo, porque él se debe a los risaraldenses y no ha tomado ninguna decisión. Y que no va a apoyar a Juan Manuel Arango Vélez supuesto precandidato o candidato a la gobernación desde ya al departamento de Risaralda. Él dice, voy a terminar mi periodo sin ningún problema. Eso aspiro y espero. Dice, no todo lo que se dice en los mentideros políticos es cierto. Sí, hay mucho chisme, hay mucho rumor fastidioso por ahí. Que Herman Pulgarín Valle, ¿cómo se llama? Herman Caicedo, Fernan Caicedo, que el de aquí, que el de acá. Esperemos a ver qué va a pasar. Pero chismes, hay muchos. Pero aquí entramos en ese juego. Tercer campanazo. Sí, ya arregló. Ya es de allá y no de acá. Hablo de Octavio Carmona Salazar. Ya está en el partido de la U. La pregunta es, ¿Vivian también estará en el partido de la U? Amanecerá y veremos, dijo el ciego o dijo Santo Tomás. Lo cierto y claro está, es que hay muchas hipótesis sobre el tema. Vamos a ver qué va a suceder. Lo cierto es que le marqué a Vivian, yo, James Amaya, y nunca me contestó. Y hay gente que le ha marcado y no contesta. Y ya le está cogiendo y dice, qué bronca. Bueno, yo no le voy a coger bronca porque no me contesta. Igual tendrá sus razones. Pero como ella dice que está en frentera, yo espero que salgan los medios de comunicación a decir, sí, voy a estar en el partido de la U. No, yo no me voy para allá. Se fue feo Octavio. Y no más. Pero digan las cosas de frente mar. Porque eso está hasta aburridorcito. Yo aprecio mucho a Octavio. Porque es un líder importante. Pero salgan a decir qué es lo que está pasando realmente. Y si Octavio va a respaldar, bueno, es obvio. Ya lo de Axton creo que se muere ahí. Y estaría con el senador Suárez. Entonces, bienvenido al partido de la U. Suena en la campana el Politécnico Metropolitano, el Poli, con su nueva sede y nueva administración. Estamos ubicados en la calle 23753. Matrículas abiertas para 16 carreras espectaculares. Entre ellas están construcciones en obras civiles. Hay buenas carreras. Una opción muy importante para que usted tenga empleo y sea un gran profesional. Solo en el Politécnico Metropolitano. Suena en la campana Nairo Quintana. No hay duda. Lo que le hizo ese muchacho, lo que hizo ese muchacho. Es grande, apoteósico, una verdadera gloria. El renacer del ciclismo a nivel mundial. Y qué más que el segundo lugar. Y subir cuatro veces el podio. Solamente lo hace Nairo. Sara López, también nuestra deportista risaldense. Nuestros deportistas risaldenses que andan no en picada, sino en subida. Muy bien, representando los colores del departamento de Risalda. Por eso, suenan en la campana. No suena en la campana. Se le está complicando la vida. Se está poniendo maluco el tema. Pero no vaya a decir que es culpa mía. Porque la vez pasada dijo que me pegaba aquí. Porque yo estaba diciendo lo que no era. No tengo la culpa que usted lo estén investigando. Y que ya vaya a ser de tipo penal. Y que ya no es preliminar. Hablo de Israel Alberto Londoño Londoño. Con este tema, su candidatura a la Cámara de Representantes se le está empantanando. Y por ende, ya el partido de la U tendrá que buscar. Vamos a ver si lo de Vivian. Es Vivian, entonces, acompañando a Díaz Burgos. O si no, ya hay unos nombres. Que son James Herrera, actual director del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte. Y el otro, el actual presidente de la Asamblea de Risalda, Fernan Caicedo. Yo no sé si estén para eso. Para ser comodines. Yo no creo. Porque esa tetica de tránsito no la va a dejar James. Y ser presidente de la Asamblea de hoy diputado, tampoco va a ser nada fácil. Vamos a ver qué puede suceder. Pero está calientico el panorama. Pero Israel, con el tema del alma mater, con lo de Tokio y algunas cosas, va a ser. Ese jardín infantil va a ser complicado. Vamos a ver. Está pero bien delicado. Por eso no suena la campana Israel Londoño. El que no está aquí, es porque no suena. Hasta luego.